Estamos llenos de entusiasmo y de energía, rompimos récord este año, más de 3.700 corredores y corredoras, pero la mayor parte viene de fuera, solo 1.200 somos oaxaqueños y estamos muy entusiasmados. Vienen de todas las partes del país y de varias partes del mundo, incluyendo por ejemplo hasta Singapur. Estamos felices, con mucha energía, ya listos, todavía nos falta media horita, pero ya muy contentos de que vamos a correr. Yo, mis hijos, varios amigos que vienen de fuera, correr la verdad es que es una actividad padrísima y sobre todo cuando uno la hace en familia o con los amigos, así que estamos felices. Vivimos la fiesta del deporte con el rock and roll medio maratón y como lo pudimos ver, Oaxaca está lleno de atletas, de sus familias, la verdad es que es algo muy significativo ver que todos se suman en el ambiente de salud, pero que también le genera grande derrama económica al Estado y sobre todo también un impacto turístico, deportivo impresionante. Vamos juntos a estrechar nuestras manos al final. Rock Maratón, Rock Maratón, recorriendo la ciudad entre rock and roll. Oh wow, oh wow, oh wow Oh wow, oh wow, oh wow Moon by dawn, moon by dawn Glorindo la ciudad con el corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!